El convenio entre la Secretaría de Tránsito de Medellín y Auteco permitió que 200 motociclistas dejaran sus cascos antiguos. Se me había rayado, no veía nada, la tuve que quitar, por eso vine al cambio de casco. Precisamente por no tener la visera, hace 15 días me estaba tratando del ojo de un sucio que me cayó, inclusive hasta el médico me regañó porque no tenía la visera bien visible. Según la Administradora Nacional de Seguridad del Tránsito en Estados Unidos, los cascos tienen una efectividad del 67% en la prevención de lesiones cerebrales. Se estima que el motociclista que no lo usa tiene tres veces más de probabilidades de sufrir lesiones. Cada vez hay más motociclistas, cada vez son más protagónicos en la vía y un accidente en moto es muy peligroso. Entonces la idea es que cuidarlos y que se cuiden mucho ellos, los mismos motociclistas en la vía. Por Medellín circulan más de 400 mil motos. La Semana del Motociclista se extenderá hasta el próximo sábado.